Hola chicas, ya muy bien, ya estás De nada, de nada, de nada De nada, de nada No, me queda bacano Está nada restringida Así que vamos A ver, vamos a ver Ojalá que funcione Off I go Oh, it's smart Well, blow me down Slow and steady wins the race Open home, rest for the wicked Never too long to be a bit Dead, Nami Dead, Nami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Slow and Steady wins the race! Heheh Heeeh ¡Suscríbete! Heeeh No rest for the wicked ¡Suscríbete al canal! ¡Snow and Stenny wins the race! ¡No rest for the wicked! ¡Dee, for me! ¡Oh, dear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, creo que unos dos Sí, sí, tiene un poco más Slow and steady wins the race Up I go Wham bam, here comes Pam Oh dear Up I go I'm a coming, I'm a coming Oh chill I'm a coming, I'm a coming 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 Let's go Come on, down, 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 down I'm a coming I'm a coming Wait, vamos I'm a coming 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 Drill skills, yeah Let's go kick some I'm a coming ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡전res! ¡Una ganadita! ¡Hey! ¿No he completado? ¡Se ha hecho algo que faltaba! Vamos a tomar capturita Y así es como... Al segundo nos va a matar ¡Listo! ¿Capturita? Algo bueno, ¿por qué? Algo bueno ¿Qué es eso? Algo bueno... ¡Ay no! No voy a confiar. Seguro que me va a tocar. Es que yo ya tengo una mala suerte. ¿Lobro? Ay chicos, ¿qué hago? Ya bueno, esto también lo hago. ¡Ay Dios mío! ¡Tarcaras de quería! Ya no tente que compré lo que monedas. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, esto es el video por hoy. ¡Es lo que les gustamos! ¡Bye, bye! ¡Cuídense!